Hola, Dios te bendiga, señal en el cielo, mira pueblo de Dios, hoy día 17 de enero, mira la señal pueblo de Dios, señal en el cielo 17 de enero del 2000, del 2020, mira Dios hablando, una vez más, señal en el cielo pueblo de Dios, mira, te dije que el Espíritu Santo estaría hablando en estos tiempos, te comparto esta señal pueblo de Dios señal en el cielo, hoy 17 de enero del 2020, tremendo, mire lo que el Espíritu Santo me mueve pueblo de Dios, para que tú veas lo que Dios está haciendo en esta hora, mira una vez más, acá en la ciudad de Bagué, en Colombia, wow, mira esto pueblo de Dios, wow, señal en el cielo, mira, te lo dije, te lo dije, esto, wow este me movió por el señor, que me lo acaba de mostrar para grabar, como siempre acá grabando en la página, mira, se está yendo la señal te lo grabé, para que toda la gente que pueda ver de nuevo este video, ahorita lo voy a terminar me movió el Espíritu Santo, no he estado publicando información, pueblo de Dios, por muchas razones que ya voy a explicar pero en este momento Dios se manifestó, hubo una señal en esta hora de la tarde, pueblo de Dios ¿viste ese amigo, amiga? voy a terminar esta transmisión mira, 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 parece que no no se quiere ir la señal, mira, mira esto, mira, misas misas, misas, haces de fuego, pueblo de Dios, haces de fuego, ahí está, miren, de nuevo, mira, de nuevo ahí está, mira haces de fuego, pueblo de Dios señal en el cielo, ahí está, otra vez, mira mira, pueblo de Dios, te lo dije, mira haces de fuego, mira, ahora son dos, mira dos que de nuevo se está proyectando, mira wow, 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 mira, 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 mira esto, mira mira, sí, como siempre acá el Señor respaldando la página, para toda la gente, para que crea y vea que es el Espíritu Santo que me mueve que el Señor Jesús respalda esta página wow, mira, señal en el cielo ¿te das cuenta, amigo y amiga? comparte este video comparte, haces de fuego cuando tú has visto así, que traspasan las nubes haces de fuego, pueblo de Dios ¿te das cuenta? ah, mira, 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 ahora se extendió mira, mira lo que hace Dios, ah, mira mira lo que está haciendo Dios, pueblo de Dios, mira ah, señal, mira, mira, ah comparte, comparte, comparte para que la gente ve y crea wow, 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 mira, señal en el cielo, mira señal, grabándolo precisamente, justo yo pero no para la, no para mí sino para la gloria del Señor Jesucristo comparte, 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 comparte comparte esto esto es la gloria de Dios, mira mira, mira cómo se ha hecho esto tremendo, ¿no? señal en el cielo la gloria sea para el Espíritu Santo del Señor Jesucristo wow, mira esto, pueblo de Dios pensaba que me iba a ir, pero mira Dios me movió es la única parte, ah, no hay más, mira es la única parte wow, tremendo, ¿no? es increíble cómo opera el Espíritu Santo mira, se está manifestando más gracias Dios gracias porque tú nos respaldas eres bueno, grande y misericordia mostrando a la gente para que crean y vean cuántas señales ha mostrado el Señor Jesús en esta página demasiadas señales y sin embargo muchos no creen después voy a tocar este tema del 13 de enero porque no he podido he tenido unas luchas espirituales muy fuertes muy fuertes amigos y amigas en cuanto a la gente que no me conoce y ha sido muy dura ya voy a compartir esa información si Dios me permite y están habiendo terremotos ahora ojo con eso y se ha ido cumpliendo y se está cumpliendo este mes de enero lo que el Espíritu Santo reveló incluso mucho más antes de esos videos que se publicaron en relación a la investigación pero todo tiene una razón y un porqué pueblo de Dios mira wow tremendo tremendo la manifestación que Dios está haciendo en esta hora de la tarde Dios es bueno se encienden fuego se encienden alarmas pueblo de Dios Dios manifestando como siempre amén 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 Dios les bendiga Mary bendiciones así es en esta página Dios está mostrando lo que Dios permite lo que Dios permite sus señales hay mucha evidencia aquí para que después no digan que la gente que esto si uno se lo está inventando o que porque digamos este está viendo cosas raras en el cielo no pueblo de Dios no amigo amén exactamente así es Mary Dios seguirá hablando mostrándonos porque los que andamos en el Espíritu son los que sabemos que realmente son cosas que Dios los mueve amén así es oren por mí por favor porque tengo unos ataques muy duros por el tipo de información que yo estoy tratando en estos medios y en las redes sociales pues ha habido uff demasiada negatividad por parte de mucha gente incrédula entonces yo pido oración amén pido una oración por parte de mi salud porque ha sido afectada la parte de mi salud y ha sido afectada digamos una opresión espiritual muy dura en estos últimos días por la información que estoy tratando por la información que estoy compartiendo si porque obviamente al enemigo no le agrada estas cosas que se rebelen que se hablen para que obviamente no le gusta al enemigo que se rebelen cosas los planes maquiavélicos entonces yo les pido oración por mí para que el Señor me dé fuerzas y continúe conforme a su voluntad y Él sea dirigiéndome y sea el Señor Jesucristo obviamente glorificándonos en todo amén amén Dios le bendiga a Hernán ahorita voy a parar el video para que puedan ver lo que el Señor Jesús nos ha manifestado en esta hora de la tarde bendiciones a todas las personas que se han conectado amén Dios me los bendiga a Ti a Ti a Ti a Ti a Ti Gracias por ver el video.